Tengo en esa historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y esa fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y déjalo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y déjalo así Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be Olvidar y déjalo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí The dog's protected Welcome to Road Trip